Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ibarra. Yo soy Daniel Ortiz. Y yo soy Gabriela López. Trabajamos diversos temas en pro de la población LGBTI. Es enfocado a apoyar a las personas de la comunidad por medio de apoyo psicológico. Información, acompañamiento, talleres. Para que cada vez tengamos una sociedad mucho más incluyente, mucho más justa, mucho más igualitaria, que permita a las personas ser libres e iguales. Todavía hoy en día hay muchos estigmas, prejuicios, estereotipos que generan violencia y discriminación hacia nuestra población. Que causan temor y que dicen, no, es que si salgo del clóset me puede pasar algo. Entonces se rechazan a sí mismos y pues tienen miedo y viven con miedo y eso genera también a futuro problemas. Todos tenemos derechos que muchas veces son los que no se respetan. Una madre, un padre de familia que se entera que su hijo o su hija es gay o lesbiana, también implica un proceso para ellos. Y también queremos que a partir de las acciones que nosotros realizamos, estas personas puedan tener o puedan encontrar apoyo para que sea un proceso mucho más fácil. Pues estamos de acuerdo que no solo involucra al individuo, sino también al círculo en donde se desarrolla y todos tienen que trabajar para que todo esté en armonía, porque si nada más trabaja una persona, no sirve de nada. Y que con lo poco o mucho que tú hagas, puedes cambiar una vida, diez vidas o cien vidas. Hazlo por México, tú puedes hacer el cambio. Gracias.